El Perú El Perú No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré Porque tú eres solo para mí Porque te amo con todo el corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor ¿A quién lo quiero? Con todo el corazón ¿A quién lo amo? Con todo el corazón Amiga Clarisa, nunca creas en quien dice quererte Si no, en quien lucha por tenerte Cariño mío, eres Siempre serás Mi amor verdadero Te amo No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré Porque tú eres solo para mí Porque te amo con todo el corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor A tus besos y caricias no renunciaré A tus besos y caricias no renunciaré Para ti Nos amamos los dos Hasta el amor de mi amor Así, así Luegui Sánchez Así bailamos Así gozamos Eso Marichinis Con las chicas Corazoncito de Gladysa Narciso Conlas ¡Vamos ahora! Para ti, Abel Teodoro Y Jorge Guerrero ¡Vamos! ¡Biesenia Puma! Tompa, tompa ¡Ahora sí! ¡Échale! ¡Esa vueltecita! Javier y Jessica Montañez ¡Sigue bailando! ¡El Meremota! ¡Arriba Carhuac! ¡Toda la vida! ¡Ahora! ¡Un tecito así! ¡Un milito así! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Siempre la revelación del Perú! ¡Wilber Cantenario! ¡Así se toca! ¡Con estilo y profesionalismo! ¡Sí, sí! ¡Ahora y siempre por el mundo mágico! ¡De producciones amor, amor! Amor mío, mi corazón es para ti solita ¡Ahora y siempre por el mundo mágico! ¡Ahora y siempre por el mundo mágico! ¡Ahora y siempre por el mundo mágico! ¡Ahora y siempre por el mundo mágico!